Determinar por comprensión Primero, pensamos de este número al siguiente si podemos llegar sumando o restando y vemos que sí, ¿verdad? sumando más 2 acá también más 2 más 2 o sea, el mismo número entonces vamos colocando acá el conjunto A como se obtiene sumando el mismo número vamos colocando 2X si fuese restando también, ¿de acuerdo? ahora, si acá fuese en vez de 1, un 2 lo dejaríamos así nada más y colocaríamos tal que pero como es 1 ¿cómo haríamos? a ver si X fuera 1 2 por 1, 2 se pasa ¿verdad? podemos colocar, ¿por cuánto se pasa? a ver, si X es 1, 2 por 1, 2 y a 2 para llegar a 1, menos 1 así la otra forma es si X vale 0 2 por 0, 0 y de 0 para llegar a 1 falta 1 ¿cuál de los dos colocamos? ambas son correctas, ¿de acuerdo? a ver, le dejamos con el más 1 tal que y como acá no hay decimales no hay fracciones X definimos que pertenece a los números naturales ahora, X ¿entre qué números está? de aquí para llegar a 1 ¿cuánto tiene que ser X? tiene que ser 0, ¿verdad? porque 2 por 0, 0 y 0 más 1 es 1 entonces comienza desde 0 ¿hasta dónde? de acá para llegar a 9 para que todo esto sea 9 esto tiene que ser 8 ¿2 por cuánto te da 8? 2 por 4 así que X tiene que ser 4 y listo ya tenemos acá el conjunto por comprensión no olvides este es el menor igual listo